Dentro de las aplicaciones para nosotros, para la iglesia, los saduceos tomaban parte de la ley. Ellos creían, pero de manera sesgada. Solamente creían en lo ritual. Y creo que estamos en un riesgo a nivel de iglesia. Y es que muchas veces tomamos parte de la doctrina. Decimos creer en Dios, creemos en Dios, pero solamente tomamos de su palabra lo que nos conviene. Y era lo que le ocurría a los saduceos. Tomaban ciertos temas de la Biblia, como puede ocurrir hoy a nivel de iglesia, en donde algunos predicadores y ciertos líderes toman partes de la Biblia y solamente enseñan sobre eso. Y se convierte entonces en una herejía. Y se convierte, puede convertirse o desencadenar en una secta. Entonces, para tener en cuenta, así como los saduceos solamente tomaban lo que les convenía o lo que ellos creían que era, a nivel de iglesia podemos estar tomando ciertos pasajes de la Biblia y formar de eso una doctrina. Otro aspecto que me parece a destacar en cuanto a las conclusiones son los intereses de ellos. Sus intereses eran meramente humanos. Y no es diferente en el día de hoy. Los fariseos querían poder. Querían pertenecer a una clase privilegiada. Ellos eran los aristócratas religiosos de la época. No todos eran sacerdotes, pero quienes eran saduceos pertenecían a los comerciantes, a la élite, a las personas que tenían dinero. Pero hoy también tenemos un grave riesgo de que la iglesia solamente persiga, o que un grupo, un sector de la iglesia, persiga solamente intereses humanos, materiales. Hoy se habla de mucho, se le hace mucho énfasis a la prosperidad, al bienestar aquí en la tierra, y poco se enseña de la eternidad del alma, del arrepentimiento, del perdón de pecados. Otro aspecto a tener en cuenta es la mezcla de la religión y la política. Los saduceos mezclaban política y religión. Hoy también, a nivel de iglesia, se puede estar mezclando política. Yo escuchaba en estos días a un predicador, justamente a Santiago Armel, y él decía que el riesgo de la iglesia es que muchas veces la iglesia se ha dividido por política, y formamos partidos políticos, pero la iglesia no es un partido político. Y los saduceos practicaban eso, mezclaban la religión, la fe, con la política. Vaya riesgo, cuando la iglesia le da lugar, o le da mucha preponderancia a la parte política, y descuida la fe, o mezcla. Eso es una bomba. Eso es un peligro. Y también pudiera decir que la religión rechaza a Jesús. Ellos sin darse cuenta, estaban rechazando al Mesías.